Cyborgs villanos, megaestrellas de primera, un gran avance en efectos visuales y una banda sonora increíble. ¿Sólo puede significar una cosa? Sí, eso es correcto, queridos amigos de Joblo. El superdirector James Cameron estaba de vuelta para mostrarnos exactamente cómo seguir uno de los mayores éxitos de tu carrera con una secuela que debía superar las expectativas, incluso del fan más acérrimo de la película original. Y también mostrar al mundo cómo revolucionar nuevamente los efectos visuales modernos. Cameron ya había impresionado a la audiencia con El Exterminador en 1984 y demostró que podía crear secuelas impresionantes con la cargada de acción Aliens en 1986. ¡Aléjate de ella, puerca! También había avanzado mucho con los efectos visuales en Abismo en 1989. Así que, ¿su visión original de tener un Terminator líquido en la franquicia realmente funcionaría? No hay problema. Así es, amigos fanáticos de la ciencia ficción. Se nos brinda una de las mejores secuelas jamás realizadas. Un análisis retrospectivo para ver si aún merece una aprobación lenta pero constante. O si debería ser pulverizada en el pasado como un endoesqueleto de T-800. Así que deja de hacer esas flexiones y sube el volumen de tu cassette de You Could Be Mine mientras reapreciamos la épica de 1991 de James Cameron, El Exterminador 2, El Día del Juicio, aquí en Revisitadas. ¡Increíble! Hasta principios de los años 90, las secuelas de las películas enormemente populares eran algo así como un tiro al blanco. Por supuesto, El Imperio Contraataca está a un tamaño de AT-AT por encima de la mayoría de los competidores en ese sentido, pero esa película es una excepción. La cuestión es que a menudo es difícil para los directores encontrar la inspiración para crear continuaciones que superen la original o se enfrenten a la resistencia del estudio debido a las temidas diferencias creativas. Aliens, mencionada anteriormente, es obviamente un ejemplo de secuelas que lo logran, pero en general la continuación de un original muy querido puede sufrir un retorno algo menguante. Sí, Predator 2 fue una divertida desviación de la primera película, al igual que Rocky 2, El Templo de la Perdición, Ghostbusters 2, Gremlin y Mad Max 2, así como Arma Mortal 2 también por nombrar algunos ejemplos. Sin embargo, podemos decir honestamente que alguna de esas películas fue mejor que sus originales. Ahora, por otro lado, los años 80 y principios de los 90 nos dieron algunas secuelas menos impresionantes que quizás deberían haberse quedado en el infierno del desarrollo. Y te estamos mirando a ti, Karishak 2, Grease 2, Teen Wolf 2, Staying Alive, The Sting 2, y sí, tal vez incluso Conan, el destructor de Arnie. Cuando Terminator llegó a los cines en 1984 como un cyborg desnudo que viaja en el tiempo, aterrizó con un estruendoso golpe que envió vibraciones por todo Hollywood. El ascenso de Arnie como una estrella de cine legítima quedó confirmado y James Cameron estaba empezando a llamar seriamente la atención en los estudios y entre sus colegas. Se lanzó una franquicia y las inevitables conversaciones sobre una secuela ya estaban en las mentes de todos los involucrados, especialmente Arnold Schwarzenegger. Cameron siempre sintió que la primera película era más o menos una historia completa, pero Arnie tenía planes más grandes y, como dijo, siempre sentí que deberíamos continuar la historia, se lo dije a Cameron justo después de terminar la primera película. Las discusiones para hacer una secuela estaban en camino, pero Cameron tenía algunos asuntos submarinos pendientes y también había estado ocupado anteriormente con los abrazadores de rostros y xenomorfos en Aliens. También estaba la pegajosa situación en la que se encontró la producción debido a una disputa con el titular de los derechos, Hemdell Film Corporation. John Daly, el cofundador de Hemdell, aparentemente intentó alterar el final de la película original de Terminator contra los deseos de Cameron y su altercado casi se volvió físico, lo cual, si crees que lo que los otros actores han dicho sobre el supuestamente temperamento de Ted G que tiene Cameron, es fácil de creer. La situación se complicó aún más porque Hemdell poseía el 50% de los derechos después de que Cameron lo cediera para hacer Terminator. También había vendido la otra mitad de los derechos al productor y a su ex esposa, Gail Ann Hurd, por ese mísero dólar después de su divorcio en 1989. Así que en última instancia, Arnie se acercó a su colaborador habitual, Karolko Pictures, para comprar los derechos de la película a Ona Hemdell en apuros. Y después de lo que fue la negociación de adquisiciones más difícil en la historia de la compañía hasta ese momento, todas las partes llegaron a un acuerdo que involucraba una cantidad colosal de dinero y la producción finalmente pudo avanzar. La fecha de lanzamiento de la película estaba firmemente establecida en este punto, así que Cameron tenía una pequeña ventaja de poco menos de dos meses para escribir la secuela. Trajo a su frecuente colaborador en la escritura, William Wisher, para ayudar a escribir la película, y comenzó inicialmente a trabajar en la relación clave entre el futuro líder de la resistencia, John Connor, y el T-800, algo en lo que Wisher no estaba del todo interesado en un principio. Y se puede entender por qué tendría dudas. La premisa de la primera película era más bien una película de ciencia ficción al estilo de un slasher, y lo que Cameron proponía era traer más dinámica familiar a la narrativa. Eso también incluiría un regreso más duro de Sarah Connor. Wisher y Cameron discutieron varias ideas para la secuela durante ese proceso inicial. Cameron quería que Skynet y la resistencia enviaran dos Terminators de vuelta en el tiempo, uno para proteger a John y el otro para eliminarlo. Sin embargo, Wisher pensó que una batalla entre dos T-800 idénticos sería aburrida. También consideraron la idea de introducir un Terminator enorme y superpoderoso, pero nuevamente decidieron que sería un desarrollo poco interesante para la franquicia y volvieron a la idea del metal líquido que Cameron había considerado para la primera película. En última instancia, y como todos lo sabemos, esa idea fue un golpe maestro, y Cameron y Wisher estuvieron de acuerdo en que el T-1000 debería tomar la forma de un oficial de policía para poder operar con menos sospechas. Ahora bien, el aspecto general y el comportamiento de la máquina de exterminar son el complemento perfecto para el T-800 de Arnie, y aún se ve genial hoy en día. Pero curiosamente no hubo un plan de respaldo en caso de que los efectos visuales para el T-1000 no pudieran renderizarse, y un equipo de 35 personas de Industrial Light & Magic se encargó de producir los 5 minutos de tiempo en pantalla en los que aparecerían los efectos del T-1000. Pero en última instancia fue tiempo y esfuerzo bien invertidos. La trama eventual de la película traslada a la acción 10 años desde los eventos de Terminator, y el futuro líder de la resistencia contra las máquinas, John Connor, ahora es un necio muchachón. Ella no es mi madre. Circulando en su motocicleta buena onda, robando dinero de cajeros automáticos y disfrutando de la música de Guns N' Roses, el malvado gigante de la inteligencia artificial del futuro, Skynet envía un nuevo Terminator más avanzado para eliminar al pequeño John. Mientras tanto, la resistencia envía a un T-800 reprogramado y un buen chico en el tiempo para protegerlo a él y a su madre, a la de él, Sarah Connor. El problema es que Sarah ha sido encarcelada en un hospital estatal por sus violentos esfuerzos para detener el día del juicio. Una profecía que verá a Skynet adquirir conciencia a incitar un holocausto nuclear. Además del regreso esencial de Arnie como el ahora bueno T-800 y Linda Hamilton como Sarah Connor, la película también presenta varias adiciones muy memorables a su elenco. Destaca especialmente Robert Patrick, como el malvado T-1000, maestro del disfraz enviado en el tiempo para exterminar al pobre John Connor. Su actuación sin emociones y en su mayoría silenciosa es excelente. Y su esbelto y ágil físico encaja perfectamente con el personaje. Uniéndose al elenco principal está Edward Furlong como el futuro líder de la resistencia humana, John Connor. La interpretación de Furlong fue multifacética, transitando sin problemas desde el astuto niño de la calle que conocemos al principio hasta mostrar momentos de vulnerabilidad. Su química con el Terminator de Arnie funcionó muy bien, brindándonos momentos conmovedores y divertidos que se volvieron fundamentales para el núcleo emocional de la película. El film también cuenta con un excelente elenco aparte de los actores principales. El gran Earl Bowen, conocido anteriormente por su trabajo en televisión, aparece como el médico de Sarah en el hospital estatal en el que está encarcelada. Joe Morton desempeña un papel crucial como Miles Bennett Dyson, el director de proyectos especiales de Cyberdyne Systems Corporation, que sin saberlo ayuda a iniciar el levantamiento de los robots y el comienzo de Skynet. Jeanette Goldstein, quien interpretó a la resistente Vázquez en Aliens de Cameron, aparece como la madre adoptiva de John, mientras que Sander Berkley interpreta a su pareja. ¡Qué demonios! Creí que iban a deshacerse de ese maldito animal. Principalmente por su increíble melena y su gusto por la música de Guns N' Roses, Danny Cooksey interpreta al amigo de John, Tim. La hermana gemela de Linda Hamilton, Leslie, también hace una aparición en pantalla junto a su hermana en una escena en la que el T-1000 se hace pasar por Sarah Connor. Michael Biehn también retoma su papel como Kyle Reese en varias escenas, aunque finalmente fueron eliminadas de la versión teatral de la película. Sin embargo, echa un vistazo a la versión del director o simplemente búscalas en YouTube, pero después de terminar este video. Cuando la película se estrenó por primera vez en cines, en 1991 llegó con un nivel de expectación del tamaño de un tsunami por parte de los fanáticos de la original. En la actualidad, la mercadotecnia cinematográfica está en todas partes y los estudios a menudo revelan la mayoría de las secuencias clave y puntos de la trama de las nuevas películas en los trailers. La campaña de marketing de Terminator 2 sorprendió a bastantes personas en la antesala al estreno de la película al revelar que el T-800 de Orny sería el héroe y no el villano principal. Juro no asesinar a ninguna persona. Entonces fue una jugada audaz, pero ¿funcionó? Y James Cameron ha afirmado desde entonces que no mantuvo el mayor giro de la secuela en secreto a propósito. Él se revela como el protector al final del acto 1 y siempre he sentido que se debe liderar con el elemento más fuerte de la historia al vender una película. Pues la valiente elección de marketing funcionó muy bien y Cameron junto con sus socios en Karolko tomaron la decisión correcta, especialmente porque le da al magníficamente animado T-1000 el protagonismo como el principal antagonista. Sin embargo, logró la película no solo estar a la altura de su innovadora original mientras ampliaba la mitología establecida en la parte 1, sino también empujar los límites de los efectos visuales. La respuesta a esto después de comerci... Ah, no, perdón, sí, la respuesta es sí. La decisión de alejarse del elemento tipo slasher de la parte 1 puede haber sido perjudicial para la franquicia después de Terminator 2, pero la secuela funciona perfectamente al cambiar ligeramente el tono en una dirección diferente. Comienza de manera similar a la parte 1 con el colosal cyborg de Arnold y la figura misteriosa de Robert Patrick siendo catapultados desde el futuro. El T-1000 de Patrick tiene un aspecto fresco y parece inofensivo en su atuendo de policía. Y el giro que todos vimos venir, por supuesto, lleva algunas secuencias geniales, como el T-800 persuadiendo a unos motociclistas de que necesita su ropa... Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. O cuando el T-1000 elimina a un guardia en el hospital con una de sus ingeniosas armas. Los efectos visuales fueron un logro asombroso en ese momento y el villano del metal líquido de Patrick luce tan asombroso como su realista. Su rostro y cuerpo son volados por escopetas solo para repararse silenciosamente momentos después. Es uno de los grandes monstruos cinematográficos jamás creados y te deja ver a dónde fue el presupuesto reportado de 100 millones de dólares. Junto con los edificios destruidos, vehículos explotando y numerosos tiroteos, por supuesto. El guión de Cameron logra manejar hábilmente los importantes momentos de personajes e historia en los dos primeros tercios de la película, permitiendo que la sección final se supere a sí misma con una escena tras otra. La película original podría haber sido temáticamente más interesante, pero T-2 hace exactamente lo que debería hacer una secuela de Terminator. Créeme. El Exterminador 2, el Día del Juicio, se estrenó durante el fin de semana del Día de la Independencia en 1991, recaudando 52,3 millones desde el miércoles 3 de julio hasta el domingo 7 de julio, convirtiéndose en el segundo mayor total de apertura de cinco días de todos los tiempos, detrás de Batman de Tim Burton. También estableció un récord como la apertura más alta para una película clasificada R, siendo el boca a boca un factor importante en su longevidad y éxito en la taquilla. Además, a pesar de ser una película clasificada R, los mocositos lograban verla de alguna manera. Eso me incluye con informes de niños patinando hacia las taquillas ansiosas por ver la película. Se estima que su recaudación final en todo el mundo se encuentra entre los 519 y 520,9 millones de dólares, convirtiéndola en la película más exitosa de ese año en taquilla. Tal vez no sorprendentemente, la película fue recibida con aclamación en todo el mundo, tanto por críticos como por fanáticos. En el centro de los elogios se encontraban los revolucionarios efectos visuales, y en particular el T-1000, que fue descrito como una maravilla tecnológica. Mientras que otras publicaciones elogiaron la dirección de Cameron y sugirieron que su habilidad para realizar acción cinematográfica era inigualable. La mayoría de los críticos también estuvieron de acuerdo en que la narrativa era más fuerte en los dos primeros tercios de la película, especialmente en el atractivo emocional del concepto de un niño que encuentra una figura paterna en el Terminator. El final de la película cuenta con un momento que puede parecer cursi, el pulgar arriba del Terminator mientras se sacrifica. Pero tienes que tener un corazón de piedra para no sentir algo por lo que Connor ha encontrado y en última instancia ha perdido al final de la película. T-2 no solo impresionó a los críticos, sino que también recogió numerosos premios, incluyendo galardones en los premios Saturn, los BAFTA y también en los premios de la Academia, solo por mencionar algunos ejemplos de los logros de esta película. Podríamos escribir y hablar sobre Terminator 2 durante horas, como el vasto alcance no solo de la mitología de la película, sino también su potencial para futuras entregas, lo cual, con suerte, cubriremos aquí en Revisitadas, en la línea de las películas de Arnie, porque, con una parte 2 tan fuerte, no podrían arruinar la parte 3, ¿verdad? ¿Por qué te ríes? Bueno, como siempre, tu opinión es la más importante para nosotros aquí en Joblo, así que déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó lo que viste, suscríbete a Joblo en Español y activa la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que no puedo viajar al futuro y darme cuenta si algún día voy a ser rico, así que tengo que trabajar duro por ello y tu apoyo es fundamental. Lo apreciamos. Hasta la vista, baby. ¡Suscríbete al canal!